Vamos a luchar contra uno de los monstruos y demás Mira a ver, aquí como puedes ver Lucha con esqueletos Muy buenas a todos chavales, se quedamos de vuelta en Myker Y venimos con un mapa nuevo de Zelda Y una textura pues fabulosa que ya la vamos a colocar Y pues nada chavales, contento otra vez de estar viniendo y trayéndole más videos Y pues este es el último de las semanas de lo que es la serie de mapas Y textura de, digamos que comiquitas como Pokémon, el Chao del Ocho, Zelda, Dragon Ball y demás Todo eso lo puedes encontrar en mi canal, la textura, el mod y los mapas No todos están en los mod pero si la mayoría como el Pokémon y demás Y bueno chavales vamos a comenzar con este que va a ser el último Luego ya voy a venir trayendo trucos, boosts, demás de Myker Minijuegos de Myker, gameplay de otros juegos Algún tutorial de como descargar e instalar el Garry's Moe Porque necesito que ustedes sepan porque ya que voy a subir Garry's Moe al canal Pues vendría bien jugarlo con vosotros Y pues nada, vamos a comenzar con este tutorial de una buena vez Todo lo que vas a ver a continuación como el mapa y la textura va a estar en la descripción del vídeo Y nada chavales vamos a irnos a opciones, paquetes de recursos una vez que tenga instalado la textura Y se llama Majora, Majora 64 Majora 64 Bueno la clickeamos y vamos a esperar que sea efectivo en nuestro Myker Y ya está, Zelda Vale chaval ya tenemos la textura O quería traer dos texturas pero no sé Me gusta traer la textura que sea útil en las versiones de Myker Tanto como la 1.6.4 y 1.7.2 La otra que le iba a traer no agarraba la 1.6.4 Y pues decidí buscar una en esa versión porque muchos usan esa versión Y entonces estamos en la 1.6.4 Pero igual creo que sirve para la 1.7.2 Vale Vamos a irnos al mapa que son dos Es esta y esta Y pues este es el mapa de la serie que estaba haciendo Pero tengo como ya voy por un mes que no subo un capítulo Pero voy a venir subiendo después Ahorita no tengo tiempo Bueno chavales vamos a mostrar el primer mapa Que es de Zelda de Aventura Y pues vamos a salir aquí Padrísimo de verdad Es una pasada lo que es este mapa Porque te entretiene un montón y más si tú lo pasas con amigos Pero yo creo que debe de tener conocimiento en inglés Porque está en inglés Pero de eso no pasa nada Ustedes pueden poner su propia aventura en español O como ustedes quieran Vale O buscar un traductor Bueno como ustedes quieran chavales Un mapa de textura que está bastante bien Solamente voy a enseñar el mapa Que no quiero enseñar por supuesto No quiero pasármela Vine nada más a enseñárselo Para que vosotros jueguen con sus amigos Podemos ver el castillo acá Un castillo bastante bien Y no se preocupe que cuando yo lo pase No va a estar todo esto dañado Va a estar normalito Y vas a spawnear en En el spawn por supuesto Desde el principio de la historia Ahora vamos a ver lo que es Algunos objetos rapiditos De la textura que trae Y como puedes ver El inventario es súper chulo Un color verde así de Zelda Y pues de antiguo Porque ya sabe Y pues nada Nos podemos poner el casco Que creo que es la cabeza Del protagonista de Zelda Y aquí podemos ver otras cosas Todo de esta textura Lo cambia absolutamente todo Como podemos ver Está la espada Ah no Que digo Aquí están los huevos Vamos a ver los monstruos Como son Algunos nada más Porque quiero que sea rapidito El tutorial Pero es una pasada Os recomiendo que se la descarguen Si eres un fanboy de Zelda O eres un fan de Zelda Pues nada Yo os recomiendo que se lo descarguen Y ya está Vale Aquí es una espada normalita Me encanta esta textura así Pincelada Ya sabe que me soy Adictivo a los juegos Pincelados Y vamos a ver Vale Creo que lo tengo en pacífico Sí Vamos a ponerlo así Y como podemos ver El Creeper No se le puede ver La cara muy bien Porque está De noche Ahora sí Vamos a verle Ven acá Creeper Creeper Oh pobrecito Tiene la cara Triste Oh madre mía Un esqueleto Ah vale Un zombie Que digo una momia Claro Por supuesto es un esqueleto Pincelada 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 No sale más chiquitico Déjame bajarle un poquito de volumen Y ya está Vamos a ver ahora Que sale más por acá El cochino Bastante guay A ver que más Bueno aquí vemos Lo que es el Que yo leí con moco Y aquí vemos la araña Madre mía Digo que susto Tú me apareces en la noche Y es que Me pegas una hostia De susto Y bueno Bueno chavales Sobre la textura No queda mucho que decir Porque es una pasada De verdad Y vamos a ir viendo Lo que es bloques de construcción Ya lo pueden ver aquí Lo bajo y lo subo Ahora vamos a ver En la sesión de alimentación Como puedes ver Aquí Madre mía Esto lo tengo que ver Una gallina A ver Que es esto Oh Vale, 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 vale Vamos por comida, ahora herrería Que sería la H y demás Y aquí vemos bloques de decoraciones Bueno, los bloques comunes que vienen ya Por defecto en Maikera, pero aquí Como diferente ya que Por supuesto Estás con una nueva textura, ¿no? La textura de Zelda Vamos a ver estas cabezas que me llamaron la atención Como puedes ver, no sé si es la novia de Zelda O no sé Yo no soy fanático de este juego Porque ni siquiera creo que Bueno, lo llegué a jugar una sola vez Y no, desde chiquito Y desde ahí no lo he llegado a jugar más Pero sí pienso jugarlo porque Creo que el juego de Zelda Vale la pena jugárselo Como algún otro juego Y pues nada, a lo mejor lo subo al canal Y demás Bueno, las porciones también tienen su textura Las armas por supuesto Y tienes armaduras que son una pasada también Déjame que quito todo esto Y voy a poner una textura Que digo, perdón Voy a ponerme en esta armadura Y luego lo enseño el otro mapa Y... sí El otro mapa y ya está Vamos a ver Me quito esto Me pongo esta Madre mía, qué pasada Qué pasada Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, oh, oh Mira, con mis zapatos rojitos del payaso Le queda fabuloso este traje Madre mía, chaval Madre mía Madre mía Soy el negro El negro de Zelda Bueno, chavales Espero que les guste Y vamos al siguiente mapa Porque... Bueno, vamos a enseñar un poquito más este Porque no lo he enseñado completamente Como podemos ver Es súper grande Que puedes inventar tu propia aventura O seguir la aventura que está ahí Entre los carteles que están en inglés Y pues nada Como Zelda es un mundo encerrado Que... Que tienes que pasar por una serie de peligros Y... Y digamos de... No sé De... De tis Que tienes que cumplir Para pasar el mundo O para ya sea Lo que sea El... El fin del mapa ¿Vale? Lo que sea Si a ti te mandan a tal cosa Pues hazlo, tío A ver Aquí vemos una entrada Bueno, yo voy a romper el bloque Porque es que no quiero No quiero entrar así Bueno, aquí Bueno, esto no es nada Primero tengo que pasar Primero el mapa de aventura Para entender un poquito más el mapa Porque de contrario No lo voy a entender Si paso así normal Pero yo os quiero mostrarle Como podemos ver Una fuente y demás Es totalmente grandísimo El que ha hecho este mapa Pues... Eh... Todo el crédito a él Porque es una pasada No sé quién lo ha creado Pero bueno Venga Es súper Súper, súper chulo Esto mola, tío Esto mola Como digo yo Esto mola Esto mola Vale, aquí vemos el castillo Y demás No puedo enseñarlo todo Porque es sumamente grande Como puedes ver Hay otro castillo acá Como un... No sé Una torre Un castillo No sé Lo que sea Ah, un castillo de lava Madre mía, tío Esto se ve chulo Uf Madre mía, chaval Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso, chaval Pues nada, chavales Si os ha gustado Descarguense este mapa Pero acuérdate que falta uno Que ya lo voy a mostrar A continuación Si ya pues Viste este mapa O no quieres seguir viéndolo Puedes saltar al siguiente mapa No sé Adelantando el vídeo Pero os quiero enseñar Un poquito más Para que vosotros No diga Oh, Skyfer Tú eres la hostia Puedes mostrar Un poquito más Vale, aquí vemos Una pequeña ciudad Creo que no hemos entrado A esta No, no, no No hemos entrado A esta Como puedes ver Es un mapa sumamente Súper grande Yo creo que ocupa Todo el planeta De Maikera Porque es que Mira, no he visto Ni un lugar Que no Que no se relacione A un espacio de celda Bueno A mi parecer No sé Bueno, aquí vemos Unos desafíos Que creo que De tener trampitas O como un cementerio No sé que será Y pues A ver Que más tenemos Por aquí Bueno, más nada Eso continúa Más allá Y pues nada Es sumamente Grandioso Y no sé Si os guste El siguiente mapa Y pues nada Vamos al siguiente mapa Voy aquí Guardar y salir Vamos acá Y el segundo mapa Sería este Que también La hostia O sea Este se Este se basa Más No sé Está como más Profundizado En lo que es De aventura Y empiezas aquí Creo que empiezas aquí Yo no sé muy bien De igual Yo se lo dejo Nuevecito Y pues aquí Bueno, salida Es la salida Y por aquí la entrada Y pues aquí Te puede Armar Con tu Cosita Madre mía Que he hecho Que he hecho Vale, dame mi espada Dame mi espada Dame mi espada Que me des mi espada Vale, no me la quiso dar Pero obviamente A ustedes Si le va a funcionar Porque yo estoy En modo creativo Así que no os preocupéis A ver, a ver, a ver Bueno, aquí vemos Hasta la armadura De Zelda Y demás Bueno, ya lo demás Ustedes lo ven Lo que sé Es que es una pasada Es una pasada Bueno, aquí Primero te Te Como quien dice Te protege Te Te Tomas tu armadura Y demás armas Y luego Vas hacia la misión Es que Este para mi Es el Como quien dice Bueno, aquí vemos El traje de Zelda Que te lo tienes que poner Obviamente Para representar El juego Como Zelda Y una espada De hierro Y unas porciones Frascos de experiencia Perdón Y pues nada Si presionamos El botón aquí Creo que no sé Que pasará Creo que no se me hace Efectivo Porque estoy en modo creativo Pero venga Ya he probado el mapa Y va Super bien Madre mía Chaval Mira el sol La luna O no sé O sea, no sé Que es lo que sea Pero madre mía Esto me da miedo Tío Esto me da miedo Que flipante A ver Bueno Tu empiezas aquí las misiones Y en que se basa este Este mapa Bueno Tienes que ir desbloqueando Lo que son Estas rutas Si tu cumples una misión Y va todo bien Se te van a desbloquear Estas puertas Que O Es el Como quien dice El objetivo principal Desbloquear todas las puertas Y llegar al objetivo final O O principal Ya sea lo que sea Y pues bueno Aquí tenemos otra especie Aquí Y yo voy a salir Porque necesito salir A enseñarles lo demás A ver Ahora sí Salgo 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 Vale Creo que me he metido Por donde no era Bueno Este mapa también Es sumamente grande Y lo vi En un canal de YouTube Que lo estaban pasando En modo De aventuras Y una pasada Dígame aquí Que hay como Una especie de sistema Que Aquí sí Bueno Aquí yo vi una parte Del que él desbloqueó Esta parte aquí Y eso se abre solo Que tienes que hablar Con unos aldeanos Y luego venir aquí Que ya está abierto Después que hablas Con los aldeanos Y luego aquí Vienes con Después que tú los matas Tienes que ir No sé Buscando Buscar Una 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 pala Una palanca Para abrir esta puerta Porque obviamente No se abre Y las palancas Están Encerradas En esas puertas Ya ustedes Vosotros verán Como 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 lo pasan Y demás No quiero ser Spoiler O como se llame eso Bueno La verdad es que Es una pasada Aquí vemos Bueno Ya Ya vosotros Ustedes se lo pasan Pero es una pasada De verdad Os recomiendo Si quieres jugar A algún mapa De Zelda Pues este Con esta textura Molaría de verdad Porque Esta ajustable A lo que es Zelda Ya Ya sean En los armaduras Si quieres usar La armadura O no sé Si quieres usar Tu skin Si quieres poner El skin de Zelda En uno de mis videos De mi canal Esta como poner El skin De De cualquier personaje Absolutamente No premio O premio Y pues Creo que eso Ha sido todo Chavales Dejame que me pongo Mi armadura De Zelda Mi armadura De Zelda Y me despido Y me despido A ver Creo que Gesta Creo que Gesta Creo que Gesta Y creo que Gesta A ver Was 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 No La que estaba En el árbol Estaba super chula Estaba mejor que esta Pero bueno Esta es la que Yo ya aquí Y bueno Chavales Os dejo Ya traigo Dos mapas De Zelda Y la textura Que esta super chula Y pues nada Espero que le haya gustado Que le haya encantado Y déjame tu like Y suscribiros Y comparte Que Esto es Gerardi Chaval Comparte Comparte con tus amigos Y pues nada Chaval Muchas gracias Por el video Y pues venga Hasta luego Chaval